Bien, Lucas Fiscalini, bueno, contentos, ¿no? Conforme después de un buen partido y pasar otra instancia en esta Copa. Sí, la verdad que sí, muy contentos por todo el equipo. Creo que hicimos un gran partido y, bueno, ahí estuvo el resultado. Partido duro, un rival con experiencia, con jugadores por ahí ya formados, ¿no? Sí, un partido muy duro, la verdad que un rival duro con jugadores de experiencia, como bien decís, que, bueno, dieron pelea hasta el último minuto. Ahí atrás tuvieron una pelea con el número 9, que era Bravo, ¿no? Sí, el número 9 era picante, era Bravo, sí, sí, la verdad que ellos muy bien, muy buen equipo. Bueno, bien en el primer tiempo central, sacaron la ventaja, en el segundo, en el arranque sufrieron un poco, llegó el empate, pero me parece que después desde lo futbolístico y sobre todo en lo físico lo terminaron justificando, ¿no? Sí, yo creo que sí, al principio entramos dormidos y, bueno, pasaron las consecuencias y yo creo que después sí, en lo físico lo pudimos superar. ¿Qué dice el Puma? Para darle el toque de él, digo, ¿qué les dice? No, el Puma, la verdad que siempre muy presente, nos dice que, bueno, que tenemos que representar el escudo en el sentido de pertenencia y que siempre hay que meterlo para adelante. Para ustedes una buena forma de mostrarse, ¿no?, esta competencia. Sí, para nosotros sí, la verdad que una muy buena forma y hay mucha gente que se está viendo y, bueno, esto sirve.